Música Nosotros decidimos venir aquí básicamente porque estamos muy cerca de Madrid Y por estar juntos, los amigos, césped, piscina, cervezas Y eso es lo que disfrutamos nosotros, la unidad de como amigos ¿Por qué la despedida conjunta? Porque queríamos pasar un buen ratito toda la familia Porque no me fío de ella Es por eso por lo que habéis visto que se sube a internet Que vayan a guarrear Música Hemos hecho una gincana, hemos ido a dispararnos, ¿cómo se llama? Paintball La gincana que ha sido la hostia, con perdón Y no sé si nos queda algo más, aparte de tomar cerveza Música Pues ponle una media de 200 pavos por lo menos No, pero me ha preguntado cuánto, una media, una media son 200 No nos importa el dinero, pero bueno O sea, si consideramos dónde estamos La instalación, la tranquilidad Sobre todo eso, la tranquilidad yo pienso que es bastante barato Música Lo primero El novio El novio Lo segundo Nosotros Tercero Pues bueno, un buen ambiente Alcohol Que no falte cerveza Y luego por la mancha no te cuento Música Casi en beta Música 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 Amén